Bueno, aquí estamos en la dirección de la policía con el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, en un día que es muy importante para la institución, para la fiscalía y para la policía. Hoy se cumplen 130 años de existencia de la Policía Nacional en Colombia. ¿Y qué importante es que esta fecha coincida con una acción ejemplar que se tomó por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los cuerpos investigativos también de la Policía Nacional? CTI, Sijín, Dijín, trabajando de la mano. En dos días se pudo esclarecer el homicidio de los patrulleros Leiviston Manuel Ortiz Rocha y Sandra Marcela Pérez Hoyos ocurrido el pasado 31 de octubre en el barrio Nueva Guinea de San Andrés. La investigación de la Fiscalía permitió que un juez de control de garantías enviara a prisión a Charles Franco Torres, a Samir Franco Torres, a Neidan Hernán Garzón Stephens y a Luis Miguel Santos Marrugo por la muerte de los uniformados. Los procesos por los que deberán responder estos delincuentes son los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Con la contundencia de las pruebas, Samir Franco Torres se allanó a cargos y reconoció los hechos. De acuerdo con las investigaciones, los uniformados llegaron a una fiesta porque los vecinos se quejaron del alto volumen de la música y a su arribo fueron recibidos con armas de fuego. Los patrulleros fallecieron debido a estas heridas. Como Fiscal General de la Nación, quiero además enviar un sentido pésame a todos los familiares de estas personas involucrados, de estos patrulleros y también dar el sentido pésame a la Policía Nacional que es un actor fundamental, vital para la labor de la protección institucional del país y saben que cuentan con la Fiscalía y con el Fiscal General y con 25 mil funcionarios que tiene la entidad para efecto de proteger la institucionalidad. Fiscalía y Policía siempre juntos, siempre trabajando de la mano y nosotros hablamos con resultados y rápidos. Muchas gracias.